Como aguapa y sediento perdí el aliento No aproveché cuando te tuve y me arrepiento Si fuiste la última gota en el desierto Las vibras no mienten, la tuya la siento Y quiero más, amo más Si no es contigo mami no encuentro paz Quiero más, ven dame más Si no es contigo mami no quiero más Perdí el aliento, oyendo tus gemidos Si vuelvo y me pierdo, que sea contigo Esclavo de tus besos, de tu movimiento Si tiran la mala, mami no me arrepiento Si no es contigo mami no quiero más Cada dos días sin saber de ti les cuento A mis amigos hartos con el mismo cuento Si no es weekend por salir a verte invento Lo que sea mami me tienes contento Y quiero más, amo más Si no es contigo mami no encuentro paz Quiero más, ven dame más Si no es contigo mami no encuentro más Si no es contigo mami no encuentro más Gracias por ver el video.